Y el estado hipertensivo más frecuente del embarazo es la preeclampsia. La preeclampsia es una complicación propia del embarazo. Es la segunda causa de muerte materna más frecuente. Porque la primera es la hemorragia. La segunda causa de muerte materna más frecuente es la preeclampsia. Es un estado hipertensivo cuya definición es presión sistólica más de 140 y o diastólica más de 90 en dos medidas separadas a partir de las 20 semanas de gestación. A partir de las 20 semanas está elevada la presión sistólica más de 140 y o la diastólica más de 90. Más proteinuria significativa. Más de 300 miligramos en orina 24 horas o lo mismo, ¿no? Más de 0.3 gramos en orina 24 horas o índice proteína sobre creatinina más de 0.3 en una muestra de orina simple. ¿Cuál es el problema del criterio de más de 300 miligramos? ¿Cuál es el problema del criterio de más de 100 miligramos en orina 24 horas? Entonces, si la gestante está estable, le haces juntar la orina. Pero si es inestable y quiere saber si tiene una proteinuria, muestra de orina simple. O siente proteína sobre creatinina más de 0.3. O esos dos son métodos cuantitativos. También hay el método cualitativo que es la tira reactiva. Basta una cruz para decir que hay proteinuria significativa. Basta una cruz. Entonces, gestante más de 20 semanas, compresión elevada y proteinuria, esa es una preeclampsia. La preeclampsia comienza pasada las 20 semanas, pero puede estar presente hasta las 12 semanas posparto, no posterior. La preeclampsia es un estado hipertensivo pasada las 20 semanas del embarazo y que no persiste pasada las 12 semanas del posparto. O sea, se presenta hasta las 12 semanas del posparto. Porque, ¿qué pasa si me dice que la presión alta aparece antes de las 20 semanas? O persiste, ya terminó el embarazo, pero persiste con la presión elevada pasada las 12 semanas. Ahí hablamos de la hipertensión arterial crónica. Hipertensión arterial crónica. Cuando comienza en la primera mitad, o persiste pasada las 12 semanas del posparto. Hipertensión crónica. ¿Y qué pasa si a la preeclampsia le falta proteinuria? Si a la preeclampsia le falta proteinuria, hipertensión gestacional. Pero a partir del 2013, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia ya define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Ya define preeclampsia en ausencia de proteinuria. Pero, ¿qué debe tener en vez de proteinuria? Cualquiera de estas 5 alteraciones. Plaqueta baja, oliguria o aumento de creatinina, que es falla renal, aumento de transaminazas, edema webpulmón, o síntomas premonitorios. Cefalea, escotomas, dolor abdominal. Entonces, ¿hay preeclampsia sin proteinuria? Verdadero. Puede haber preeclampsia sin proteinuria. Pero en vez de la proteinuria, debe haber una de estas 5 alteraciones. Una de las 5. Con eso basta. Y también podemos llamar preeclampsia. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la definición, entonces, que tienen que acordarse de preeclampsia. ¿Ya? En la fisiopatología, ¿cuál es la causa de la preeclampsia? La mala placentación. Es decir, la placenta se ha formado. ¿En qué etapa? Entre las 18 y las 20 semanas. En la llamada segunda, oleada de la placentación. Porque la primera oleada, ¿qué semana es? 13 semanas. ¿No se ha visto? O sea, lo hemos visto en la primera clase 2. La primera oleada es a finales del primer trimestre de semana. La segunda es entre las 18 y las 20. ¿Y qué pasaba en la segunda oleada? Había un remodelado vascular. ¿Qué pasaba con las arterias espirales? Entonces, en la segunda oleada eran grandes, ¿no? Y por lo tanto, la perfusión era bastante, ¿no? Estaba aumentada la perfusión porque había un remodelado. Entonces, al haber alteración de la segunda oleada, las arterias espirales, ramas finales de la arteria uterina, no se modifican, no se remodelan. Por lo tanto, ¿cómo son? Son pequeñas de luz y tienen una gruesa capa muscular. Eso va a pasar en la preeclampsia. En la preeclampsia, las arterias espirales no se remodelan. Por lo tanto, van a tener una gruesa capa muscular, una gruesa capa media y una pequeña luz. Por lo tanto, va a haber bajo flujo y alta resistencia. Y esto, ¿qué va a generar? Insuficiencia utero-placentaria, que es la causa de la preeclampsia. Debido a la ausencia del remodelado, los vasos espirales tienen gruesa capa muscular y poca luz. Por lo tanto, hay bajo flujo y alta resistencia, generando insuficiencia utero-placentaria. Y esta es la que va a generar, por ejemplo, el olivuidra, el RCU. ¿Qué tipo de RCU da la preeclampsia? Tipo 2, asimétrico. La causa más frecuente de RCU tipo 2 es la preeclampsia, o insuficiencia utero-placentaria. Y también va a dar pie al aumento de secreción de factores antiangiogénicos. Y también aumento de vasoconstrictores. Eso pasa en la preeclampsia. Aumentan los factores antiangiogénicos y los factores vasoconstrictores. Un factor antiangiogénico que aumenta en la preeclampsia, y que de acá a algunos años se va a lograr medir, en Estados Unidos ya se dosa lo que es esta gluicoproteína llamada SFLT1. El SFLT1 es un factor antiangiogénico. Y está aumentado en la preeclampsia. SFLT1. Por el contrario, el factor angiogénico, que es el factor de crecimiento endotelovascular, está disminuido en la preeclampsia. Este es un factor angiogénico. Es por eso que no hay remodelado. ¿Por qué no se produce el remodelado? Porque hay mayores cantidades de factor antiangiogénico. Por eso no hay remodelado vascular. Por eso las células del trofoblasto invaden mal las arterias espirales. Recuerden que para el remodelado, las células del trofoblasto tienen que invadir a las arterias espirales. Y eso no se produce en la preeclampsia. Entonces, si lo quieren ver en gráfico, miren, para que quede claro, acá tenemos el gráfico de una gestante normal. Lo de verde son las células del trofoblasto. Estas células del trofoblasto, miren, cómo invaden las arterias espirales. Entonces, como hay una buena invasión de las células del trofoblasto, miren las arterias espirales cómo se remodelan. Son de grueso calibre, por lo tanto hay alto flujo y baja resistencia. Y su capa muscular es delgada. Todo este remodelado se produce en una gestante normal, en la segunda oleada, entre las 18 y 20 semanas. En la preeclampsia, miren lo que ocurre. No hay invasión. ¿Por qué no hay invasión? Porque los factores antiangiogénicos, como el SFLT1, no está aumentado. Al estar aumentado, no hay una buena invasión. Y la arteria espiral, miren, su gruesa capa muscular y la luz pequeña. Produciéndose una insuficiencia útero-placental, que es la que va a dar origen a la preeclampsia. Entonces, ¿qué va a haber en la preeclampsia? Aumento del CFLT1, de la endoglina también, y disminución del factor de crecimiento endotelial vascular. Y al final, esto de acá va a generar disfunción endotelial. Entonces, ¿cuál es el origen en la secuencia de la preeclampsia? Mala placentación, ¿qué va a generar? Insuficiencia útero-placentaria. Y la insuficiencia útero-placentaria genera disfunción endotelial. Y ustedes saben que el endotelio normalmente forma vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es el más conocido? La prostaciclina. Entonces, de esa manera los vasos están dilatados, no hay agregación plaquetaria para permitir el flujo. Pero a la vez disfunción endotelial, el endotelio empieza a formar lo contrario. También vasoconstricción, formando telina, angiotensina, etc. Y también proagregantes plaquetarios, como el tromboxano 2. Por lo tanto, todo ello va a llevar a la activación de plaquetas, porque se van a formar trombos, se van a agregar, y va a haber plaquetopenia. Vasoconstricción va a generar hipertensión, edemas, por aumento de la permeabilidad. Los vasos están alterados. Va a haber aumento de la permeabilidad vascular, generando edema, hay hemólisis, necrosis hepática, que es la complicación más grave y causa de muerte en la preeclampsia, en la falla hepática. Principal causa de muerte en una preeclampsia severa. Falla renal. ¿Cómo se llama la lesión en el riñón de la preeclampsia? Endoteliosis glomerular. Pregunta de examen. La preeclampsia en el riñón genera endoteliosis glomerular. Cambios neurológicos. Cambios neurológicos. Cefalea. Escotomas. Y convulsión. Cuando convulsiona, a eso le llamamos eclampsia. Eclampsia. Cuando convulsiona. La convulsión más frecuente en la eclampsia es la convulsión tónico-clónica generalizada. Convulsión tónico-clónica generalizada. O trastorno del sensorio. Cualquier trastorno del sensorio en preeclampsia también es considerado eclampsia. En la preeclampsia es considerado eclampsia. Convulsión o trastorno de sensorio. Esa es la secuencia entonces que tienen que recordar. Mala placentación, insuficiencia interoplasentaria y disfunción endoteliosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia? Ahí están. Son varios factores de riesgo. Entonces tenemos preeclampsia anterior. Nulípara. Nulípara. La mujer nulípara hace una mala placentación. En cambio la multípara, como ya tiene varios partos, entonces ya forma bien la placenta. Pero la nulípara no. Edades extremas, añosa o adolescente. Antecedente familiar de preeclampsia. Y los factores cardiovasculares. Diabetes, hipertensión, obesidad. Todos los factores cardiovasculares entran como factores de preeclampsia. Embarazo múltiple, raza afroamericana. Enfermedad renal crónica. Periodo interginésico largo. Si una mujer tiene su primer hijo a edades tempranas y su segundo hijo demora más de 10 años, eso se conoce con nombre de periodo interginésico largo. Ese es factor de riesgo para preeclampsia. Entonces, cuando el primer embarazo de una mujer es normal y su segundo hijo lo tiene pasado 10 años después, eso es factor de riesgo para preeclampsia. Pero, periodo interginésico corto, menos de 2 años. ¿No? Tuvo su primer hijo y en menos de 2 años, otro hijo. También es factor de riesgo el periodo interginésico corto, pero cuando el primer embarazo tuvo preeclampsia. Miren la diferencia. Cuando el periodo interginésico largo es factor de riesgo, cuando su primer embarazo fue normal. Y cuando el periodo interginésico corto es factor de riesgo, cuando el primer embarazo tuvo preeclampsia. O sea, si una mujer tuvo preeclampsia, no es recomendable que dentro de los primeros 2 años vuelva a quedar embarazada. Se le tiene que recomendar un método anticonceptivo porque hay más riesgo de preeclampsia. ¿No? Muy bien. Enfermedades inmunes también, lupus, SAF, predisponen a preeclampsia. ¿No? Entonces, dentro de los más importantes están los cardiovasculares, hipertensión, diabetes o penicina. ¿Cuál es la clínica de la preeclampsia? Si me preguntan la clínica más frecuente, es encontrar presión elevada. Esa es la clínica más frecuente, hipertensión. Los edemas patológicos, edema de cara o mano, en una gestante, es patológico. Esto es severo cuando tiene síntomas premonitorios. Cefalía, escotomas, dolor abdominal. Eso es severo. Mucha ganancia de peso, RCU tipo 2, poliwidranios o la convulsión, que es la eclampsia. ¿Cuál es el examen auxiliar que puede predecir que una gestante con factores de riesgo pueda hacer en su gestación actual preeclampsia? El Doppler de arteria uterina. Me puede predecir cuando una gestante tiene riesgo de hacer preeclampsia. ¿Entre qué semanas se debe medir? Entre las 20 y 24 semanas. Doppler de arteria uterina. No es arteriobilical. Es Doppler de arteria uterina. En el Doppler de arteria uterina ¿Qué vamos a encontrar? Esto de acá. Esta mezca que ven se conoce con el nombre de NOCH. Al inicio de la diástole. Protodiastólico. ¿Qué significa este NOCH protodiastólico? Que hay bajo flujo y alta resistencia. Por lo tanto, predice preeclampsia. Entre las 20 y 24 semanas. Si una gestante entonces tiene presión normal. No tiene ninguna activación. Obviamente predecir es que no tenga síntomas todavía. Si una gestante tiene entre 20 y 24 semanas pero tiene factores de riesgo debo hacerle este estudio para predecir el riesgo de preeclampsia. La presencia del NOCH protodiastólico predice preeclampsia. Cuando diagnostiquemos preeclampsia con los criterios que ya hemos hablado debemos buscar los criterios de severidad. Porque es diferente una preeclampsia leve de una preeclampsia severa. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Por presión. 160, 110. Eso es severo. Sistólica más de 160, diastólica más de 110. Síntomas premonitorios. Cefalea, escotomas, dolor abdominal. Si hay síntomas premonitorios es severo. Si hay falla renal, creatinina elevada, oliguria, severo. Si hay síndrome de gel, ahorita vamos a ver el síndrome de gel, anemia hemolítica, plaquetopenia y transaminazas elevadas. Eso es severo. Si hay síndrome de gel, si convulsiona, eclampsia, es severo. O sea, sedema agudo de pulmón. O sea, que estos criterios que nos indicaba la COG en ausencia de proteinuria, ¿qué nos dan también? No solo diagnósticos, sino criterios de Sb, severidad. Miren, esta plaqueta baja, transaminazas elevadas, síndrome de gel, falla renal, edema huepumón, síndromes premonitorios. Acá solamente ¿qué le tienes que agregar? La presión elevada. 160, diastólica más de 110. ¿qué más? Eclampsia. Eso es lo que tengo que agregar como criterios de severidad. Entonces, estos mismos que se utilizan para diagnóstico son también criterios de severidad. Entonces, de esa manera defino cuándo es una preeclampsia leve y cuándo es una severa. El síndrome de gel se asocia con preeclampsia en un 70%. Una preeclampsia se asocia con síndrome de gel en un 70%. Es una complicación severa en la cual hay una triada. ¿Cuáles son los tres criterios de síndrome de gel? Vienen de siglas en inglés. H es de hemólisis. Entonces, ¿cuál es dato de hemólisis? bilirubina indirecta más de 1.2. LDH más de 600. ¿Y cómo es la anemia hemolítica en el síndrome de gel? Es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué vamos a tener esto? Los esquistocitos que son los hematíes fragmentados. Es una anemia hemolítica microangiopática. Criterio de hemólisis. Luego viene elevación de enzimas hepáticas. TGO más de 70. Y la última P que es plaquetopenia menos de 100.000. Plaqueta menos de 100.000. Solo necesito un criterio de los tres para hacer diagnóstico de gel. No es necesario los tres. Uno de los tres hace diagnóstico. Hay gel parcial y gel total. Gel parcial cuando tiene un criterio. Gel total cuando tiene los tres criterios. Pregunta de examen. ¿Qué fármaco sirve para prevenir preeclampsia en una gestante de alto riesgo? Aspirina a dosis bajas. 81 o 100 miligramos por día a partir de las 12 semanas. Previene preeclampsia a dosis antiagregante plaquetal para reducir los niveles de tromboxano a 2 que es el efecto que hace el ácido acetil salicílico. Bien chicos vamos a continuar. Entonces les mencionaba en preeclampsia para ver el manejo es muy importante definir ¿no? Una vez hecho el diagnóstico si es una preeclampsia leve o es una preeclampsia severa porque la conducta va a ser diferente. En una preeclampsia leve entonces lo que hacemos con el feto y la madre hacemos monitoreo control monitoreo fetal monitoreo materno y podemos terminar la gestación a las 37 semanas. Es decir podemos esperar a las 37 semanas y una vez llegada a las 37 semanas inducción del trabajo de parto. Inducción del trabajo de parto cuando llega a las 37 semanas. ¿Ya? Y eso suelen preguntar si te ponen un caso clínico de preeclampsia sin criterios de severidad y tiene 37 semanas la conducta no es esperar la conducta no es controlar cuando tiene 37 semanas la conducta es terminar el embarazo por inducción porque no vamos a esperar a que sea de forma espontánea y no es indicación necesaria preeclampsia ojo no los estados hipertensivos no es indicación absoluta necesaria. En cambio en una preeclampsia severa ya acá la conducta cambia hay que ser más activo por lo tanto controlamos la presión arterial damos sulfato de magnesio y terminamos la gestación de forma inmediata ahorita vamos a ver los criterios controlamos la presión con los antihipertensivos cuando la presión sistólica es más de 150 y la diastólica más de 100 o sea que si tiene 140 90 más de 140 90 no en todos los casos damos antihipertensivos cuando damos antihipertensivos cuando es más de 150 más de 100 iniciamos con metildopa y cuando la presión sistólica ya es severa cuando era severa más de 160 y diastólica más de 110 utilizamos los más potentes la betalol hidralacina nifedipino la betalol hidralacina nifedipino obviamente complementando podemos hacer combinaciones y esos son los cuatro antihipertensivos que podemos utilizar en una gestante metildopa la betalol hidralacina nifedipino sulfato de magnesio es el neuroprotector al 20% 6 gramos endovenoso en bolo y 2 gramos por hora endovenoso esa es la indicación la dosis que damos de sulfato de magnesio para qué para prevenir una convulsión en preclamse severa o cuando ya convulsiona es decir lo utilizamos para prevenir y para tratar el sulfato de magnesio previene y trata la convulsión que monitorizamos reflejos porque si hay hiporreflexia este es el primer signo de intoxicación si estamos dando sulfato de magnesio y aparece hiporreflexia eso es indicación de intoxicación y acá le damos el antídoto el antídoto es gluconato de calcio al 10% gluconato al calcio el 10% y terminamos de forma inmediata el embarazo una vez estable la paciente una vez estable terminamos esos son los tres componentes del manejo de una preclamse severa como ven la terapéutica es diferente entonces acá miren ahí están los cuatro antihipertensivos la betalol que es un beta block mixto hace bloqueo de receptores alfi y beta hidralacina que es un vasodilatador arterial directo nifedipino que es un bloqueador de canal de calcio metildopa que es un agonista alfa 2 ¿cuál es el mecanismo de acción de metildopa? agonista alfa 2 si es severa para prevenir o tratar la convulsión sulfato de magnesio lo que utilizamos acá es el protocolo de Sibay 6 gramos en bolo 2 gramos por hora Sibay hay otros protocolos por ejemplo el SUSPAN pero lo que utilizamos acá es Sibay y terminamos la gestación de forma inmediata en una preclamación severa sobre todo cuando hay estas complicaciones por ejemplo hipertensión refractaria si no podemos controlar la presión con los antihipertensivos hay que terminar de forma inmediata si hay falla renal si hay síndrome de gel si hay edema o el pulmón si hay eclampsia si hay DPP o ruptura de membranas terminamos de inmediato el embarazo o por indicación fetal miren no se espera término a las 34 semanas basta que el pulmón esté maduro o si hay un RCU severo cuando el RCU es severo cuando está por debajo del percentil 2 RCU severo si hay oligodramnios si está alterado el perfil biofísico si hay alteración del Doppler de arterio umbilical que nos indica hipoxia o si hay sufrimiento fetal porque hay desaceleraciones tardías DIP2 desaceleraciones tardías si hay sufrimiento fetal obviamente hay que terminar de forma inmediata esa es la cura de la perclampsia terminar el embarazo ya